Y volar por esos cielos, donde van todos los sueños, cada cual con su canción. Si la luna será ya de arriba, de la luna ser mi amiga, y que alumbra mi camino, para encontrar el amor. Por eso soy quien soy, una lombra a la deriva, que jamás quiso que nadie le enseñase a volar. Por eso soy quien soy, soy esa lombra perdida, la que siempre vive herida, de tanto y tanto vagar. Soy quien le teme a la vida, porque ya le hizo mil trampas a mi pobre corazón. ¿Dónde está mi hija? Allá abajo en la sala, acabamos de llegar. Lo hiciste a propósito para que yo no pudiera llevarme, ¿la verdad? No señora, le juro que fue para... ¡Es una ciberhuelta! ¡Es una ciberhuelta! ¡Bandida! ¡Eso lo pensé! ¡Es una ciberhuelta! Mi mujer está mal. Mal. Y ella necesita saber dónde está Beatriz. Así es que yo no me muevo de aquí hasta saber dónde se encuentra mi hija Beatriz. ¡Hable! Me enteré de lo de tus padres. Yo no quiero hablar de ellos. No sé quiénes son y me interesa. Yo sí sé quiénes son. Y créeme, deberías de cambiar de actitud. Tu madre está sufriendo mucho. Mucho de esta vez. Debes sentirte muy infeliz, ¿verdad mi amor? Pero ven, mi vida. Ven, mi amor. Ven que yo haré que esas preocupaciones se disipen. Ven, mi amor. Anda, mi vida, te espero. Soy yo, Alida. ¡Abre! Voy. Entra. Alida, necesito saber qué pasó entre tú y Antonieta. ¿Qué le dijiste? Lo que se merecía, Brenda. La despediste. Algo mejor que eso. Le di dos bofetadas. Alida, ¿pero cómo es posible? Lo siento, Brenda. Ella me quitó a mi hija, se la llevó. La puso en contra mía. No, Alida, eso no es así. Mira, yo misma le dije a Antonieta que se llevara a la niña de la casa para que no siguiera presenciando los problemas entre tú y Arturo. Eres tan injusta, Alida. Mira, Antonieta es una persona eficiente. Y por eso ahora no está. ¿Ah, sí? Sí, sí. Fue a su habitación y no estaba. Ojalá no regrese nunca. Pues para tu información tiene que volver, porque sus cosas están ahí. Tiene que estar muy disgustada. Por eso ahora salió. Porque no hay otra razón. Mira, mi amor, para que te enteres, no es la primera vez que ella hace esto, ¿ok? Ella todas las noches se desaparece y nunca se sabe para dónde se va, ¿ok? Te cae mal. ¿Por qué, Alida? Chica, yo no entiendo. Es una persona buena, colaboradora, bien eficiente. La verdad es que no te entiendo, Alida. Si supiera el teléfono de su familia. Si supiera el teléfono de su familia, yo la llamaría. ¿Quién sabe dónde está? Me gustaría saberlo. Y siempre es de noche. Y esos lentes que usa por gusto. Y esa mirada. Aquella vez yo juraría que deseo matarme. Y algo más. Algo más que se me escapa. Alida. ¿Recogiste tus cosas? ¿Tú? Hija, por favor. Tenemos que irnos. Ya no deberíamos estar aquí. Vamos, hija. Terminemos con esto de una vez. Yo no soporto más esta angustia. Mamá. Tengo una terrible sospecha. No me preguntes qué es. Porque no te lo puedo decir. Tengo que comprobarlo primero. Y si lo que estoy pensando es verdad, mamá. Sería terrible para mí. Hija, Lida, por favor. Mamá. Antes debo comprobarlo. Tengo que cerciorarme. Y por favor, no le vayas a decir nada a Arturo. Porque si lo que sospecho es verdad, mamá. Hablaré con él. Y me va a escuchar. Horacio, ¿hablaste con el doctor Arizmendi? No. Pero Izquierdo me informó que hay buenas perspectivas, Keila. ¿Sí? ¿Arturo le habló? ¿Hubo alguna reacción? Sí, le habló. ¿Recobló el conocimiento? Le habló, le habló, pero... Tuvo una pequeña reacción. Entonces quiere decir que ya está bien, ¿verdad? Son procesos, Keila. Procesos. Izquierdo supone que Pablo estaba pasando por un estado muy depresivo en el momento del accidente. Pero hay esperanzas. Porque él es muy joven y si tiene ganas de vivir, eso es lo que importa, ¿me entiendes? Horacio, ¿y tú crees que se recupere? No sé. Eso sería lo ideal. Tal vez si tú le hablaras, Keila. Sí, Horacio. ¿Tú me lo permites, de verdad? Por supuesto, Keila. Ahora dime una cosa. ¿Por qué tanto interesa en Pablo? Es que, ¿acaso todavía lo quieres? Alida, hija, no inventes. Mamá, déjame en paz. Yo sé lo que hago. Pero, hija, por favor. Estoy muy cansada, Alida Teresa. Estoy enferma de los nervios. Por favor. Es que ya no sé lo que piensas ni lo que te imaginas, pero... Mamá, esto es más importante de lo que tú te imaginas. Me estoy figurando algo terrible. Pero te repito, no le vayas a decir nada. Porque si mis sospechas son ciertas, mamá, entonces todo va a girar a mi favor. Ay, Dios. Basta. Basta. ¡Basta! ¿Qué pasa, Héctor Luis? ¿Qué haces tú aquí? Eso no es problema tuyo. Veme, va. Vete a dormir. Bueno, lo que pasa es que... Mira, te vi solo y me preocupó. Pero está bien, pues. Disculpa, no te molesto. Ya, espera. No te vayas. Bueno. ¿Cuál es el tiquititiqui? ¿Me voy a dormir o me quedo? ¿Qué tienes tú con ese tipo? ¿Qué te pasa, Héctor Luis? ¿De qué tipo me estás hablando? De Reinaldo Núñez. De él te estoy hablando. Dime. ¿Qué hay entre ustedes? Contéstame. ¿Acaso te enamoraste de él? Dime. Perdóname, Erika, pero voy a salir, ¿eh? Arturo. ¿Por qué vas tan apurado? Arturo. ¿Qué? Tu perfume me... me recordó cuando éramos novios. Cuando tú me pediste que... Mira. Te lo agradezco, Erika, pero es que se me hace tarde, ¿eh? Por favor, permíteme. Arturo. Lástima que no sea yo... esa mujer con la que tú te vas a encontrar. Mira. Me va a disculpar, Erika, pero no creo que sea el momento... ni el lugar adecuado para hablar de estas cosas. Sí, ya sé. Tu esposa está arriba. La mujer a la que le debes respeto a pesar de lo que te hizo. Sería malo que... Sería malo, ¿verdad? Pero más abominable fue lo que ella me hizo, Erika. ¿Cómo es posible que después de todo lo que haya pasado... tú te permitas frecuentar esta casa? Pero bueno, ¿qué haces tú aquí, Erika? Tú sabes que Ophelia se portó muy bien conmigo. Y que yo estoy muy sola, no tengo a nadie. Por eso vengo aquí. Pero no tienes a los Castañeda. Ellos te han aceptado. Es distinto. Sí. Es distinto, pero se me hace tarde. Tengo que salir, por favor, permíteme. Arturo. ¿Qué pasa? ¿Qué harías tú si yo te diga una cosa? ¿Si me dices qué? ¿Qué harías tú? Si te digo que vas a ser padre. ¿Qué vas a tener? ¿Qué harías? ¿Pero qué estás diciendo, Erika? ¿Tú crees que un hijo alteraría tus planes? Mira, hazme el favor y déjame el jueguito. Y me dices de una vez por todas qué es lo que quieres decirme. Termina de una vez, por favor, porque tengo que irme. Tal vez no irías a encontrarte con esa mujer. Porque me imagino que tienes una silla. ¿O no? Bueno, ese es mi problema, ¿verdad? Es más, estoy segura de que no irías a encontrarte con ella. Porque mujeres como esas... ¡Erika! ¡Erika! Pero qué raro tú a estas horas por aquí. Arismendi, usted como que piensa salir, ¿no? Sí. Yo voy a salir, Ofelia. Y salgo a donde yo quiera. Buenas noches. Arturo, fue solo una broma, ¿me disculpas? Sí. Erika, Alida no te va a poder atender. Ya está acostada. No importa. Yo solo vine a visitarla. Gracias. Oye. ¿Qué hablabas con Arismendi? ¿A qué broma te referías? Solo eso, Feria. Una broma. Saludos a Alidita. La verdad es que Ronald es un viejo amigo mío. Ahora es que me lo vas a decir. ¿Por qué no me lo comentaste antes? Es que se me pasó por alto. Ah, pero parece que son muy buenos amigos y todo. Porque cuando llegué, estaban con las manos agarradas. Cualquiera diría que está celosa. Sí, estoy celoso. Y no tengo ningún reparo en decírtelo. ¿Ok? Esto es Luis Celoso de Ronald. Ay, esto no puede ser. Me extraña verte tan amigo de Marisela. Ahora te la pasas en la encontrada. Marisela, me cae muy bien. Es muy simpática. El que no me vio con buenos ojos fue Héctor Luis. Por algo será, Ronald. ¿Qué pasó, Cruzita? ¿Tú también estás celosa? ¿O qué dices también? Bueno, porque al parecer Héctor Luis no solo se siente dueño de la encontrada, sino también de Beatriz. ¿Cómo que de Beatriz? Reinaldo, esta es la segunda vez que la llamas Beatriz. El primer día y ahora. ¿No será que ustedes se conocen de antes? Me mintieron. Ronald, háblame. Dime la verdad. Cruzita, menor. Solo a ti puedo confesar este secreto. Porque sé que lo vas a guardar bien. Yo conozco a Beatriz desde hace mucho tiempo. Somos grandes amigos. No, no, Cruzita. Solo somos amigos, nada más. Ella tiene muchos problemas difíciles de entender. Incluso para mí. Por eso está aquí. Va a tener a su hijo. Lejos de su padre. El caso es que yo no sabía que estaba aquí. Este encuentro fue así como... por pura coincidencia. ¿De verdad, Reinaldo? Tú y ella no... Sí, es verdad, Cruzita. Créemelo. ¿Y por qué se cambió el nombre? Bueno, para que el padre del niño no la descubra. No sepa dónde está. Es por eso que no tienes que tener celos. Somos amigos, nada más. En cambio tú y yo... No temas, Cruzita. No tengas miedo al amor. Yo te quiero. Te amo. Afortunadamente, esta tarde la tengo libre. Ayer tuve un día que ni te lo cuento. ¡Ay, la cerecita! ¿Qué pasó? Se me cayó. Ay, mi amor, toma la cerecita. Ay, pero ya está sucia. Ah, toma la mía, mi amor. Entonces, ¿tú sos de trabajón? Sí, a uno también le toca, ¿no? ¿Sabes que Raúl va a comprarse unas acciones en el club? Ay, sí, le hace falta porque se ve tan aburrido. No lo conoces bien. Ay, yo no voy a seguir tomando. Seguir tomando más. Estefanía. ¿Sí? Una llamada para la señorita. Tienes ensayo, no me digas. Dígale que... ¿Quién es Tania? ¿Quién es Tania? Es de la Escuela de Arte Dramático. Yo no sé, un señor que se llama Proletario. ¿Proletario? Sí, Proletario. Él, él es el encargado de repartos de la escuela. Ajá. Hola, ¿cómo estás? No. Ajá. Sí. Qué bueno. No digo... No sé, salgo enseguida para allá. Nos vemos entonces. Que sales enseguida para allá. ¿Qué pasó? Ay, luego te explico, Horacio. Tengo que irme. Pero no, Estefanía. Esta es la ideal. Con múltiples ambientes. Tenemos que pensar en los niños. ¿Te imaginas, Estefanía, una nenita como tú jugando en el jardín? ¿Como yo? Sí, como tú. Bella. Hermosa. Horacio. No me has dicho nada. ¿Cuál te gusta? Bueno, todas están bellas, pero no están terminadas. Bueno, porque le falta la última etapa. Por eso tenemos que tomar la decisión lo antes posible. Horacio. ¿Tú no has pensado regresar a tu país? ¿Y a qué viene eso, Estefanía? ¿Por qué no miras a ti? Yo solo te lo pregunto. ¿Por qué la tienes a tus padres? ¿A tu familia? Aquí solo me tienes a mí. Por más nada. Te ofendes de nada. ¿Y qué pasa si te tengo solo a ti? Bueno, que... Tengo demasiada responsabilidad solo yo. Solo yo. ¿Y quién más, Estefanía? Es que pedirme demasiado, Horacio. Estefanía, lo único que sé es que te quiero. Y he aprendido a aceptarte hasta con tu arte dramático, aunque no me llame mucho la atención. Pero yo estoy clara. Mi vida es un socio como Raúl. Mi trabajo es la medicina. Y eso es parte mía. Y tú eres parte mía también. La mejor parte. Mira esta quinta y nuestro futuro. Tienes que aclararte, Estefanía. Te amo, Estefanía. Te amo. Solo faltan horas para que mi felicidad sea completa. Te espero en la iglesia. ¿Qué te pasa, princesa? ¿Por qué estás llorando? No, por nada, Elisaúl. Cosas, no pasa nada. Sí, princesa. Pasan muchas cosas. Y son cosas que ni tú ni yo podemos olvidar. Por favor. Por eso es que estás llorando. Por favor, Elisaúl. Sí. Mira, yo siempre pensé que tú eras para mí como la princesa de un cuento. Pero yo nunca pude ser un príncipe para ti. Por favor, Elisaúl. No, no, no. Mira. Hay que decir la verdad. Es la verdad. Yo, yo te he dado a ti muy poco. No te he podido dar nada. Hasta, hasta te separé de Horacio en sola. Que era, que era tal vez el único hombre que te ha podido hacer feliz. Y yo también fui culpable de que, de que nuestro pequeño sueño muriera. Por favor, Elisaúl, yo no quiero seguir hablando de eso. Pero hay que hablar de eso, princesa. Mira. Todas estas cosas son las que nos están ahogando. Las que nos hacen sentirnos tristes. Y tenemos que hablar de ellas. Yo. Yo no soy más que un pobre mendigo. Que necesita de tu mano para, para yo poder seguir viviendo. Y yo tampoco he podido darte algo. Algo de verdadero valor. Conmigo, tú, tú te has convertido en una princesa triste. Sin reino. No. Yo no te merezco, princesa. No te merezco. Pero bueno, tú eres loca, sobrina. ¿Cómo se te ocurre sugerirle al psicólogo ese asunto, chica? Si el griego se entera, te cuelga. Ay, tía, pero si solamente lo hice para divertirme. ¿Acaso no me lo merezco? Y no te preocupes, que todo quedó igualito. Sí, pero pusiste en peligro el proyecto Caribe. Ay, no. Si solamente lo hice para verle la cara al psicólogo, como tú dices. ¿Y qué cara puso? ¿Y eso para qué? Ay, no, esto es para un exterior que vamos a grabar esta noche. En lo que llega el protagonista salimos. ¿Tiene balas de salva? Ay, pero por supuesto que quería que fueran de verdad. Esto me da una gran idea. ¡Mierda! ¡Mierda! Antonieta, no le contestes. Voy a contestar. ¿A quién le están llamando? Antonieta es una tonta. ¡Una avestruz! Una sonda. No le contestes, Antonieta. No está. Es una tonta. ¡Antonieta, Antonieta! No le contestes, Antonieta. Antonieta no existe. No existe. Déjala. Déjala que llame todo lo que quiera. Yo soy la verdadera. Tu dueña. La que un día te vencerá. Para que esa Antonieta no vuelva a aparecer. ¿Qué pasa? No me gusta esta casa. No te das cuenta que no estoy en mi ambiente. No me gusta recibir órdenes de nadie. ¡Eres una estúpida! Te odio. Y te destruye. Antonieta, ¿qué está aquí? ¡Abre! ¡Por favor, abre! No me eches, estúpida. No puede librarte de mí así como aquí. ¡No puede! ¡Abre! ¡Abre! ¡No abre! ¡No abre! ¡No abre conmigo! ¡Te haré saber quién soy! ¡No puede! ¡Yo te domino! ¡Yo te domino! ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tonieta, ¿qué pasa? ¡Pasa, Antonieta! ¡Abre, por favor! ¡Atoquí, allá! ¿Qué pasa? ¡Abre, por favor! ¡Aberto! 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 ¡Buenos días, señor Ophelia! ¡Buenos días! Coral ¿Alita Teresa ya se levantó? Sí, señora, salió muy temprano Iba como apurada ¿Y a dónde fue? No me dijo, señora Y la verdad es que no me atreví a preguntarle Porque yo la vi que salía y se fue en un taxi Porque yo estaba regando las hortencias Pero, bueno, está bien, ven acá Coral ¿Y la maestra ya está con la niña? No, señora La señorita Antonieta aún no ha salido de su habitación Con su permiso Sí ¡Antonieta! ¡Abre, por favor, Antonieta! ¡Antonieta, señorita María! ¡Antonieta! ¿Qué pasó? ¿Qué se ruido? Está roto ¿Cómo fue? No sé No sé ¿Antonieta, quién fue? Chica, tienes que haber sido tú No hay más nadie Sí Creo que fui yo Yo no sé por qué lo rompí Te juro que yo no lo sé No te pongas así No llores Tranquilícese Ya sé lo que pasó entre tú y Elida ayer Te maltrató Yo Cálmate, cálmate Yo sé que ella fue muy injusta Yo quería llamar a tu casa Pero no sabía el teléfono de tu familia Yo no tengo familia Bueno, y entonces, ¿dónde estabas? Ay, mira Yo no quise ser indiscreta Pero es que te quería llamar para pedirte disculpas Y bueno, para que conserves tu trabajo Yo no pensé Bueno, bueno Entonces mejor Me alegra que no hayas pensado en dejar tu trabajo Geraldine te necesita más que nunca, Antonieta Necesita tu cariño Y el de todos Mi hermano va a dejar a Elida Y bueno, ella está descontrolada por completo Por todo lo que le hizo Arturo Pero bueno Tranquilízate Y en cuanto al espejo Yo misma lo voy a mandar arreglar No te preocupes Yo hoy mismo llamo Y te lo repono ¿Ok? Gracias, señorita Bueno Antonieta ¿Por qué no abrías la puerta? Bueno, bueno, bueno Olvídalo, olvídalo Mira, este No vayas a sacar a la niña Seguramente Elida se va a querer despedir de ella ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame Dios, amiga A que no vuelva Tengo mucho miedo Ella se va a poder dar de mí Se va a poder dar de mí Oí que llegabas del trabajo Y te trajo un cafecito Discúlpame A veces me porto como un necio No, no te preocupes Esos son tonterías Mira, ya las tonterías No hay que darles importancia Te viste dársela Te viste dársela Héctor Luis ¿Qué es lo que te está pasando? Sí Tienes razón Es una tontería Fue un tonto Me pasa Que no quiero perder tu amistad Eso me pasa Desde que llegaste Me cambió la vida Eres lo mejor que me ha pasado en todo este tiempo Mira, Héctor Luis Tú vas a querer de... Tan sabroso, vete Te vas a quedar todo el día en cama, Maruja ¿Tienes una reunión con la gente de la Bruja? Sí Ay, Marujín Marujín Que ya no eres ni la sombra de la mujer que... Que compartió conmigo tantas luchas Que me acompañó a lo largo de una vida entera ¿Sabes? Hasta lamento que te hayas conseguido con ese cura ¿De qué sirvió todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Saber la verdad? Para sufrir Y empañar nuestra felicidad Mi felicidad nunca fue completa, Gustavo Adolfo Nunca No soy que me siento así Antes de hablar con ese sacerdote Nunca lo fue Nunca Pero, Maruja ¿Por qué no te la quitas de la mente? ¿Por qué no la olvidas? Por lo menos haz un esfuerzo ¿Cómo voy a olvidar a mi hija? Si he estado sufriendo por ella toda la vida Pero, tú ya te habías resignado, Maruja Nunca Nunca me resigné Y ahora que sé que está viva Que debe estar en alguna parte Quiero encontrarla, quiero estar con ella Olvídalo, olvídalo, Marujín Ya yo lo intenté Exactamente Nosotros le hicimos Maruja Si Beatriz Algún día se llega a enterar de que tú eres su madre Tu martirio no tendrá fin ¿Quién es? Soy yo, Trina Ya voy Hola ¿Cómo estás, mi hija? Bueno, ¿cómo estás tú? Bueno, ahí Mira lo que te traje Arecita con carautica Ah, y usted siempre es tan amable, señor Dina Pero pase, vamos a ir a ver para allá Ay, sí, mira, mi amor Te juro que cada vez que esa puerta se abre Yo pienso que es Beatriz la que me va a salir Ay, sí Mira, mi amor Dígame, ¿y cómo está Luis Saúl? Ay, señora Trina Cada día que pase yo lo veo peor Ahí está durmiendo Ay, mi amor Mira, yo te digo una cosa La verdad es que yo a ti te admiro Te admiro porque Oye, tú eres una muchacha muy valiente Ay, sí Otra como tú Ay, mi niña Mira, hace ya mucho tiempo Pero mucho tiempo que se hubiera lavado las manos Y entonces lo hubiera mandado a feír churro, ¿sabes? Ay, que yo lo veo mal Yo creo que esta enfermedad le está afectando el cerebro Es que a ver si le da unas crisis que... ¡Estefanía! ¡Estefanía! Mi amor Mi amor, el mundo se detuvo Se paró Usted no entiende, señora, ¿verdad? El mundo ya no gira más, ya no da vuelta Ay, ¿está loco? Mira Entonces, ¿qué onda? Mi amor, mi amor El movimiento de rotación que tiene la tierra se detuvo Y nosotros, nosotros quedamos en el ladito de abajo Nosotros antes estábamos en el ladito de arriba Y los chinos estaban en el ladito de abajo Y ahorita todos los chinos están arriba Mi amor Y si todos los chinos paterna ven y nos caen encima, mi amor Están todos arriba de nosotros Mira, 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 mi amor Lo mejor que puedo hacer es avisarle al padre amado Y con que pueda ayudarnos hay algo Ya vengo, mi vida ¿Cómo es eso que Arida no está, Feria? ¿No le dijo dónde iba? Coral me dijo que salió muy temprano Pero así, sin dar ninguna explicación Se lo juro, Dismendi Anoche estaba nerviosa Me habló de algo que sospechaba Algo terrible Seguro que es otra de sus comedias No, no, no lo creo Estaba muy angustiada Su inquietud era real Le voy a agradecer una cosa, Feria A usted y a Lida Recojan sus cosas Y se marchan de esta casa cuanto antes ¿Estamos? Sí, ya se lo dije Ya recogí mis cosas Y ahora voy a recoger las de Lida Bien Se lo agradezco ¿A dónde fuiste? Arturo, tengo que hablar contigo ¿Así? ¿Qué cosa? Voy a tener un hijo ¿Qué está diciendo Lida? Lo que oíste Arturo Voy a tener un hijo tuyo Eso es mentira Eso es falso Eso no puede ser verdad No sabía que me ayudas a creer Yo lo sabía No se te puede negar que eres un excelente comediante Pero ¿cómo es posible que utilices un recurso tan bajo para engañarme? ¿No te parece suficiente con todo lo que me has hecho Lida? ¿No te parece que esto es una mentira? ¿Que sigas engañándome como lo has hecho Lida? ¿Cómo es posible que utilices este recurso para engañarme a Lida? ¿Por qué? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a seguir engañando? Dime, ¿hasta cuándo? Arturo, yo al principio también creía que era una mentira Que eran simples sospechas Pero esto lo confirmó No cabe la menor duda, Arturo Voy a ser madre Voy a ser madre de un hijo tuyo Y si quieres puedes comprobarlo en este laboratorio Es donde Horacio lleva a sus pacientes Pero este bebé como está creciendo, este bribón Por cierto que mi suegra me llamó para avisarme que Federico se viene dentro de 15 días ¿Qué pasó? Horacio, ¿cuándo se puede ir Keila para la casa? Bueno, cuando ya quiera ¿Y de verdad, Horacio? Por supuesto, de verdad Te puedes ir esta misma tarde si lo deseas Claro que lo deseo, chico Ay, quiero irme de aquí rápidamente con mi bebito ¿Verdad, mi amor? Entonces todo resuelto, ¿eh? Usted se va a quedar con su mami tranquilito Mientras que su abuela postilla Va a comprar algunas cositas para preparar Esa llegada de esa mamá con ese bebé precioso Ay, Keila, lo que te espera Bueno, la señora Eloisa tiene razón Y se te hizo un poco abuela Usted ha sido como una madre para mí No tengo palabras con qué agradecerle a yo tanta de ella Usted se lo merece, ¿ok? Bueno, esta tarde los vengo a buscar Keila, ¿qué te parece si le compro aquel portabebé que vimos? ¿Te gusta? Ay, señora Eloisa Horacio como que tiene razón El bebé la tiene chocha, chocha, loquísima No tiene, no tiene Porque abrazo también, ¿ok? Bueno, nos vemos en la tarde Chao, adiós Chao, papá Yo vine un momentito a visitarte, nada más Debo tener el consultorio lleno ¿Por qué no me lo dijiste, Keila? ¿Qué cosa? Leí la ficha del niño Ah, pero no te alegró que le pusiera tu nombre No, claro que me alegra Me alegra y me honra Horacio El señor Federico y tú Han sido los hombres más increíbles y maravillosos que he conocido Por eso les puse el nombre de ustedes dos Horacio Federico Y tú Tú eres la madre más admirable que yo he conocido Disculpe, señora No me di cuenta Estoy harta de decirte que yo no me trato con todo el mundo Perdón, señora, pero a mí me enseñaron normas de buena educación Claro, normas de buena educación y conducta en colegios de afuera Era de esperarse Pero déjame decirte Pero déjame decirte que dudo mucho de que te hubieran aceptado en un colegio De aquí Conociendo la reputación de tu madre Mire, señora, la gente cabeza hueca como usted De mente malsana que lo único que pretende es hacer daño Ya no estoy dispuesta a aceptarlo Corazón Corazón Ay, muchacha, ¿el padre amado estará? No, no está Ay, Dios mío ¿Qué pasa? Elisaúl, Elisaúl, está muy, muy mal, hija Hay que ver que usted ha cambiado, Trina Mire que decirle, hija, a una... Basta No se le ocurra hablar mal de mi madre Ni una palabra más sobre mi madre, ¿oyó? Porque hasta este día, señora Hasta este día estoy dispuesta a aceptarlo Pero, ¿qué vas a hablar de tú, ah? Si tú eres digna hija de una... Corazón ¡Ay, Dios mío!